El mensaje del partido, hoy se encuentra que es un partido nuevo, aunque nuevo, primera vez en la historia que se dé un partido en la Cámara de Diputados, hay que tomar los dispuestos, porque tienen una organización a nivel de diputados representada y que el partido de gobierno tiene que contar con el aval de sus diputados. Otra es que tienen un partido que salen de una división y el presidente del partido, a los lados que se dividieron, se fue con el PLB, es decir, que le dejó el terreno limpio al PRM. Háblame de Luis. El PRM va a ser partido que va a discutir con el PLB. Háblame de Luis. Luis es un buen gallo, ¿no era? Luis es un buen gallo. Sí. Luis es un buen gallo. No te voy a decir algo. Él está conquistando, está conquistando el sector empresarial. Aunque no sea PLB, nunca la cosa me gusta decir nada. O sea, él está conquistando el sector empresarial. Veo que su candidatura, veo que su candidatura, la Cámara de Diputados, y eso es bueno para la democracia. Luis Abinadelle es un hombre de éxito, es un hombre que solo pensaba que le iba a ganar a Rafael Hipólito Mejía y le ganó a Rafael Hipólito Mejía. Eso deja entrever que tiene condición como un líder político y se está perfilando como un líder político en el carril del centro. Luis Abinadelle es un partido nuevo que de primera vez va a competir en el examen electoral del 15 de mayo del 15 de mayo. Entonces, ¿qué sucede? Los candidatos a la presidencia, a la diputación, a la senaduría y a las sindicaturas se basan en el equipo de trabajo que formen a nivel nacional. Porque el pilar de todos los candidatos se llama el equipo de trabajo que formen a nivel nacional. Porque esos son los que van a defender los votos en la fecha del equipo de trabajo. ¡Aplausos! 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 ¿Y cómo usted ve la directura de Juan Tomás? No, ya se la vejo. Estuvimos hablando ahora mismo, estuvimos hablando de la candidatura de Juan Tomás. A diputados. Podemos hablar de lo que tenemos aquí, ¿verdad? Yo sé que él está corriendo por el municipio, está en la perdida. Pero para la convención los votos de ustedes valen. Y él tiene que formar su equipo de trabajo. Yo como político, aunque sea peleleísta, ¿verdad? Antes peleleísta y primero peleleísta al país, está la República Dominicana que tenemos que defender. Los intereses de la República Dominicana y los intereses de empresarios. ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!